Un linser, y otro, para Santiago. Un linser, un linser. Se van a dar dos equipos. Por acá. Por acá. Y cada uno, cada uno va a dar el equipo, y le regole a las piedras, a las puertas. La guarida está delitada por el mono, y las líneas de banda. ¿Vale? Y allí está el otro campo. No es tan fácil. La guarida tiene que ir en cuatro cuadros mínimo. Como quieran, cuatro cuadros mínimo. Podéis ir con seis, puede ir con cuatro, como quieras, pero el mismo, cuatro. Y la guarida, tiene que ir saltando. La guarida, cuando tope un calibre, tiene que ir a la piedra. Si llega otro linser, de otro equipo, y toca a su libre, se va a deslatar. Vamos, que le podemos robar la habilidad de los linsers. Pero, el mismo le dice, al que le han robado, no puede robar la habilidad de los linsers. Que no estoy este rato tocando... ¿Vale? Dejad aquí a otro, ¿vale? ¿Entendido? Sí. ¿Alguna duda? aboutar de otra parte. Just the ball too! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh Selenador! ¡Listo! ¡Ohhh! ¡Listo! ¡La. Gracias.